¡Gracias! 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 ¡Viva el Ecuador! No se le escucha, chicas. ¡Viva! Ahí sí. Le veo la pantalla negra y a los demás no. ¿Cómo? Es internet porque también en la música se estaba parando. Y yo me confundí cuando yo la vi. Mis, su música, usted tiene mal internet porque en la música se estaba parando. Mis, bueno, vamos a compartir la oración de la mañana. Me confirma, por favor, si aún se ve negra en la pantalla o si ya pueden ver. Sí sabe. Se ve. Muchas gracias. Bueno, hoy es el último día del mes de los santos, mes de noviembre. Ok. Entonces vamos a conocer del último santo de hoy, San Alberto Manu. Sin antes mencionar las intenciones para la oración. Dice, por todas las familias del mundo, para que por intercesión de todos los santos. Le escuchen recortado. Y la cámara se le ve negra. Y la cámara se le ve negra, ¿verdad? Ok, entonces ustedes vayan leyendo también, ¿ok? Yo voy leyendo y ustedes también van. Sí, se le escucha el recortado. Uy, no se le escucha nada. Gracias. 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 Ok, bueno, espero que me escuchen algo, ¿no? Las intenciones para la oración serán por todas las familias del mundo para que por intercesión de todos los santos nunca les falte el pan de cada día, el trabajo y la salud. Por la salud de todas las personas del mundo, especialmente ahora que la humanidad continúa luchando contra la pandemia COVID-19 y para que los buenos ejemplos de los santos y santas de Dios nos inspiren a ser mejores personas. Ok, vamos a conocer un poco más la vida del santo Alberto, de Alberto Magno. Ok, San Alberto nace en Alemania, que yo creo que mi interno está en Estadio, en 1193-1206 y muere en Colonia el 15 de noviembre de 1280. Su vida reúne múltiples facetas, científico y teólogo, fraile y místico, obispo y doctor de la iglesia, patrono de los científicos. Es también considerado uno de los más grandes genios de Occidente y un santo de talla universal. De ahí el apelativo de Magno, que tan solo él ha merecido en el campo del conocimiento. Alberto nació en Lavenheim, junto al Danubio, diócesis de Augsburgo. Su padre lo envió a estudiar a la Universidad de Padua, donde conoció al Beato Jordán de Zafonia. Ingresó en la Orden de Pradicadores en 1923, realizando estudios eclesiásticos en Colonia y París. Rey Alberto desarrolla durante toda su vida su vocación docente, comenzando en el convento de Polonia. Enseñó también en París, Tildeschein, Prisburgo, de Prisgovia, Latispona, Estrasburgo y de Nuevo en Colonia, donde hacia 1244 tiene como discípulo a santo Tomás de Quino. Más tarde regresa a París, donde imparte exitosas lecciones del cáncer europeo. Tras conseguir el título de maestro en teología, continúa en París, en una de las cátedras dominicanas y de nuevo en Colonia, donde regenta el nuevo estudio general, Facultad Teóloga Privada. Asimismo desempeñó un gran labor de escritor. Su ingente obra abarcaba todas las áreas del conocimiento hasta entonces cultivadas. San Alberto destacó como filósofo y teólogo con la novedad de inspirarse no solo en autores cristianos, sino también musulmanes y paganos, pero aún más en su faceta naturalista. Estudió sobre la naturaleza, sobre todo por el método de la observación y experimentación, que aplicó incluso al mismo Aristóteles. Tampoco debemos olvidar sus sublimes escritos místicos. Tras ser el elegido provincial de Alemania en 1254, el pontífice Alejandro IV llegó a nombrar lo obispo de Ratisbonne, lo cual no fue del todo de su agrado. Sin embargo, terminó cosechando un éxito pastoral brillante. Alberto Magno muere el 15 de noviembre de 1280. Su cuerpo descansa en el sepulcro de la iglesia de San Andrés de Colonia. Gregorio VI lo beatificó en 1622, en 1931. Lo canonizó y lo declaró doctora de la iglesia, y finalmente Pío VII lo nombró patrono de los que cultivan las ciencias naturales. San Alberto Magno es válido para todo tiempo y lugar. En él tenemos un modelo de científico creyente. No concebía conflicto alguno entre ciencia y religión. En general, todos los elementos de su vida nos muestran esta eterna novedad. Aunaba en su persona el teólogo y el místico, teoría y experiencia de Dios. Al obispo y al fraile, gobierno y vida y comunitario. Al sabio y al santo, sabiduría y humildad. San Alberto, sin ninguna duda, aparece ante nosotros como una figura verdaderamente universal. Bueno, qué chico. Una vez que hemos conocido un poco más acerca del santo Alberto Magno, vamos a realizar la oración a nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra que nos inicié. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. 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 Y una oración también para nuestra Sagrada María que guíe todos nuestros pasos siempre. Sagrada María, vuestro esclavo soy, con vuestra licencia a pasar este día. Vuestra esclava. No permitas, Madre mía, con tu inmaculada concepción, que estalla en pecado mortal y muera sin confesión. Vos, como mi buena madre, dame tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ok, chicos. Como siempre se los digo, espero que tengan un día lleno de bendiciones. Bueno, antes de empezar con la nueva clase, voy a hablar acerca del aporte que dimos la semana pasada, el día viernes. Como yo les había dicho que hubo un error, ah, no, no era un error, de hecho estaba bien todo. Pero igual, aquí, ¿quiénes faltan de dar el aporte? Creo que es Samantha. ¿Qué pasó, Samantha? No hizo el aporte. Es que, a ver, a mí justo ese día, el día anterior, en la tarde, se nos había ido el internet, y también el día del examen que me tocaba con usted, también me tocaban dos exámenes con a mi Sanji, que al lector y proyecto, y no le pude dar porque el internet no hacía. Y cuando tenía que dar un repaso de uno de ECA, ahí vinieron los de CNT para arreglar y ya arreglaron. ¿Acaso tienen que dar hoy, hoy a las dos de la tarde, para programar el aporte? Tengo otro, un repaso que no sé. ¿Cómo? Bueno, no, sí, sí, pero no ahora. Ya, este, sí, a las dos de la tarde, le programo el aporte para que lo realice. Ya que nosotros debemos entregar notas, entonces no quiero atrasarme, solo me faltaría su nota. ¿Ya? Hoy a las dos de la tarde. Y yo, disculpe. Entonces, ¿y me conectó con usted? Y yo, disculpe. Usted se dio el aporte, Ramírez. No, mija, es que me faltó una pregunta, y mi mamá me la escribió. O sea, no es que va a hacerlo nuevamente, debe de, simplemente, si le faltó esa pregunta, yo dije que iba a tomar, este, oral, de manera oral. Porque no se puede tomar nuevamente la aporte una vez que ya los haya dado. El problema es que si a usted le faltó tiempo, eso ya depende de usted, ya no depende del docente. El docente le da el tiempo necesario para que usted realice la prueba. Si a usted le faltó, bueno, entonces, de ahí, este, yo lo único que, no, disculpe un momentito, este, yo estoy en clase en este momento. Lo que yo sí le había comentado es que voy a tomar una, como una lección oral de lo que le faltó, este, en el aporte. ¿Ya? Entonces, yo termino de dar lo que es las notas y empiezo con los alumnos que le faltaron algunas preguntas en el aporte. Ah, no se lo escucha. Sí, mija, es que, buenos días. Es que, este, aquí tengo mal el internet. Por ejemplo, ahorita, este, se le escucha entre recortado usted, no sé si es aquí a mí o será ya usted. Yo creo que es a mí, porque no me escucha antes el internet. Se le fue todo. Ajá, totalmente, se me, el internet me quedé sin internet. Y cuando ella trataba de, de, de ingresar, no, porque el internet se le, y cuando ya ingresó, ya habían enviado las notas. Entonces, por eso, y ella igual estaba contestando, pero ya no pudo ingresar más al, al, para ingresarla a la prueba, para poder seguir haciendo, porque le faltaba una. O sea, ya, ya no pudo, mis, por eso es que le digo, porque cuando ella está en aporte, yo estoy aquí sentada con ella. Eso es. Gracias, mija. Bueno, este, les voy a enseñar lo que es el aporte. Aunque aquí hay alumnas que todavía no han hecho un aporte, entonces, solamente les voy a enseñar lo que es la... Ya les voy a enseñar. Ya les voy a enseñar lo que es la 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 que Gracias. 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 Estas son las notas, chicos, del aporte. Los que tengan menos de seis, el día de hoy les va a llegar un mensaje en la cuenta del modo para que realicen un refuerzo. Algunas notas cambian porque, por ejemplo, un ratito, Pereira. Algunas notas cambian por lo que, por ejemplo, si en una respuesta que está bien escrita, está bien respondida, pero en la comita, qué sé yo, le calificó mal el modo, pero yo le doy ese punto. Algunas cosas, por ejemplo, había que poner next to. Si a usted le faltó la T, pero está bien, usted supo que era next to, entonces yo le doy ese punto, ese medio punto que le faltó la T. Pero yo sabía que, o sea, yo me doy cuenta que usted sí supo la respuesta, ¿no? Entonces, hay cosas que yo revisaba, yo calificaba, y yo los ayudaba con los puntos, ¿no? Con algún medio punto. Ok, entonces, eso no voy a decir, chicos, pero igual la nota que está aquí es la que, ¿no? Sería, bueno, de la primera punto. Yo sé, Arellano tiene 4.25, entonces sí voy a requerir que haga el refuerzo. Arellano. Recuerden, recuerden que le voy a enviar por la cuenta, recuerdo que, chicos, no interrumpan, estoy hablando. Cuando yo hablo, por favor, en silencio, y después hacemos una pregunta, ¿ya? Entonces tengo aquí Arellano, 4.25. Tommy Aspiasu tiene 5.50. Aquí dice 5.25, pero como les decía, ¿no? Una respuesta estuvo bien, pero el modo no le calificó de esa manera, sino que a lo mejor le faltaron, entonces diría 5.50. Willington Bayas, 8.25. Joseph Chérez, 5.25. Como le digo, Chérez, algo, si había respondido bien, pero el modo no le calificó de esa manera. Entonces Chérez sería 5.25. Ciales todavía no puede hacer el aporte. Monserrat, 6.75. Gómez, 4.5. Aarón Herrera, 5.75. José Herrera, 6.75. Belén Lucio, 5. Su apellido es Ponser, Belén. Belén, está por ahí Belén. Sí, sí, mis. Entonces Ponser sería 5.25. Martínez, 8. Brisa, Medina, 8.5. 8.75, Medina. Monroy, 5.5. Francesco, 7. Dilan Mosquera, 4.75. Dana Ojedis. Dilan Mosquera, 5.75. Dilan Mosquera, 6.25. Dilan Mosquera, 6.25. Valentina, 4.85. Jessly, bueno, tengo que tomarla Jessly porque le faltaba unas preguntas. Jesús Rodríguez. Yo como no tengo cuenta, solo me sale renombrar, nada más. Yo sí tengo cuenta. Oh, sí. Cuenta de Gole, cuenta de Facebook. ¿Qué quiere? Cuenta de Zoom. Cuenta de Zoom. Tienes que registrarte con tu Gmail. Con tu Gmail. Tienes que apagar el micrófono. Tienes que apagar el micrófono. A ver, como decía, los que tienen menos de 6 chicos, les voy a enviar por el... Tienes que apagar el micrófono. Les voy a enviar. Chicos, por favor, déjenme hablar. En serio, estoy yo también estresada con este internet. No sé qué pasa. Justamente hoy estás, pero súper mal. Entonces, no, odio el internet. Odio, odio. Les voy a escribir ya. Igual voy a hablar y les voy a escribir. Los que tengan menos de 6, se les va a enviar un mensaje en el modo... El refuerzo académico. Y me lo van a enviar el día de hoy. No mañana ni pasado. Hoy mismo me van a enviar ese refuerzo académico porque yo ya tengo que entregar notas. Si usted no me envía, se queda con esa nota. Entonces, el refuerzo académico es una ayuda para que usted no le vaya a va. ¿Ya? Apenas yo termine las clases que terminan a las 12 y 10. ¿Ok? Entonces, ahí yo le voy a enviar lo que es el refuerzo. ¿Ok? Entonces, por favor, estén atentos a la cuenta en modo en mensajes para que realice el... Al refuerzo y me lo envíen. ¿Ok? Hoy hasta las... Antes que termine el día, sería hasta las 11 y media de la noche. ¿Ok? El mismo sería a las 12 y media. ¿Y ya dónde va a estar? Porque ya comienza la zona de la mañana. De hecho, no es un refuerzo muy extenso. Es algo corto. Simplemente para que usted lo avance, ¿no? Pero hasta mucho tiempo le doy. Pero hasta las 11 y media les doy el tiempo. A las 11 y media de la noche usted me puede enviar ese refuerzo para yo revisarlo y que usted tenga su nota. Que no le vaya muy bajo. Porque en verdad, chicos, no sé qué pasó con su aporte. Cuando yo pregunto, chicos, alguna duda, tiene alguna pregunta, alguna inquietud, ustedes no me dicen sí mismo. No entiendo esto, no entiendo lo otro. Pero si ustedes no me dicen, entonces yo asumo... Yo asumo que usted entendió la clase. Pero como no me dicen mí, no entendí, entonces yo sigo. Yo continúo. Entonces, me sorprende que en el aporte ustedes se hayan caído. De hecho, la mayoría tiene bajo. Muy pocos tienen siete para arriba. La mayoría sí se me ha caído. Yo creo que es acerca de las direcciones. Desde ahí que la mayoría sí se me cayó. Fabiana, si usted no ha dado el examen ni el aporte, significa que no va a poder dar el refuerzo. Ahora sí, chicos. A mí toda la dificultad es el refuerzo. ¿Cómo? Sí, no sale el taller, ni el aporte. Sí, no se la... Para hacer el refuerzo. A ver, yo dije que después... Sí, no sale. Después de las clases, a las dos y diez, que yo termino mis clases, ahí les envío. Y ahí va a haber asignación. Vamos a desconectarnos y a... Bueno, Gui. Sí, sí, porque a lo mejor ha de ser eso. Tienes que coger otro foro.